¿Será que al fin los mamahuevos rescatarán al menos un punto cuando reciban a Rosario Central? De momento es el equipo más goleado de la competición y es que en dos juegos han tomado 9 goles en contra. ¿Casualidad? Ciertamente no porque Caracas marcha entre los últimos lugares de la liga venezolana. Hace unos días volvió a caer ahora contra Carabobo y encadena una racha sin victorias en el campeonato doméstico. Es uno de los peores años en la historia institucional del equipo capitalino y frente a Rosario que acaba de caer en Belo Horizonte buscará rescatar puntos de visitante. Para mí aquí gana el equipo Canaya, apoyado sí del mal momento que atraviesa Caracas. A la misma hora se enfrentarán Estudiantes y Gremio en La Plata y yo me sigo sosteniendo de la consigna inicial. Estudiantes hace 9 de 9 como local. Para mí el pincha le gana a Gremio que de momento poco y nada ha mostrado en la Copa Libertadores. Sí, el partido con The Strongers lo jugaron con suplentes pero después cayeron estrepitosamente con Guachipato de Chile jugando de local. Que teniendo mayor posesión del balón gestionó mucho mejor que el tricolor cuya llegada de peligro apenas se rozaba en la valla de parra. Y esto es interesante porque Gremio que lleva 0 puntos irá a matar o morir en La Plata. Y Estudiantes de local empuja muchísimo y se hace fuerte León. Estoy a poco de tirar el empate pero me voy por el pincha que además jugará la semifinal de la Copa de la Liga contra Boca. Personalmente veo mejores estudiantes que a Gremio ahora mismo y eso que Gremio tiene jugadores de renombre como Diego Costas, Oteldo, Villasanti y El Paragua. En fin. Asimismo a las 9 de la noche Liverpool recibe a San Lorenzo. Y yo quedé desilusionado con la presentación que dio el Cuargo en Ecuador. Lo pasaron por arriba en los 90 minutos y no dio ni un solo atisbo de reacción. Es un equipo que directamente no se presentó a jugar. Y tras este encuentro a la postre lo echaron a Gallego Insúa y lo trajeron al Pipi Romanioli que del que me acuerdo saliendo campeón de América con el Cuargo cuando era futbolista. Es el riquelme para San Lorenzo en su época. Y ciertamente la reacción que ahora adopta el ciclón se me hace desconocida, se me hace nula. Y enfrente Liverpool, el equipo del que me esperaba mucho menos por toda la fuga de jugadores que sufrió tras salir campeón de Uruguay. Pero de momento para lo que tienen están dando batalla, empataron con el Matagigantes, perdieron con Palmeiras, un partido que le costó muchísimo al equipo de Abel darlo vuelta. Y ya hablaremos de Palmeiras seguramente. Pero este es un equipo que sale mejor a defender el 0 que atacar. A mí esto me huele a un duelo de Metapods y vamos por el empate. Y de Montevideo vamos a Abel Horizonte donde el Galo hará nuevamente de local y ahora recibiendo a Peñarol. De momento el mejor equipo brasileño hasta la fecha es el Atlético Mineiro que arrolló a placer a los caraqueños, tal cual como lo hizo Peñarol. Y con unos pocos impases, pero con la jerarquía de sus jugadores, le termina ganando a Rosario Central. Y quiero hacer hincapié en eso. Jugadores, Paulinho el atacante, es uno de los mejores futbolistas del Brasil erao ahora mismo. También se trajeron a Gustavo Scarpa, del que lembro en el Palmeiras de Abel como uno de los mejores de aquel plantel campeón de América. Y si nada raro pasa, para mí lo pasarán por arriba Peñarol. No goleada, una victoria justa puede ser. Y media hora más tarde en Santiago de Chile, Colo Colo recibe a Sheila Lima en la puta de América. Este equipo despreciable al que vencieron al último segundo en la olla azulgrana. Y lo que menos quiero es que se vuelva a repetir un duelo de Metapods. Basta viejo cagones, no hagan aburrida la faena y salgan a buscarlo. Nada de entregarle el balón al rival y buscar el error en mitad de campo. No cagoneen, no jueguen a la contra con Cern y Waterman. Salgan a proponer que dicho sea de paso. Colo Colo hasta el momento ha salido a dar batalla en el Maracaná frente al campeón de América. Y me da mejores indicios el álbum para salir a buscar los tres puntos frente al peor equipo del grupo. Aquí gana Colo Colo. Y a las 11 de la noche, o bueno, en Colombia y Ecuador será a las 9. Betano es una de las casas de apuesta más grandes del mundo y con uno de los mejores bonos de bienvenida del mercado. Una excelente oportunidad para apostar. Y te ofrece un bono de hasta 50% en deportes con apuestas de 500 soles. Y en casino de 100% con apuestas de 1000 soles. Con mi código BISHYO puedes empezar a jugar y divertirte en las apuestas en vivo que Betano trae para ti. El link te lo dejo en la descripción. Junior recibe a la Liga de Quito. Partido complicado para ambos. Liga viene a ser un gran partido frente al Fogao y el primer tiempo fue todo para el Alba. Y si no fuese por la lesión de Angulo, este partido acababa con un resultado más agultado para los ecuatorianos. De momento Botafogo solo es más bravura que juego colectivo. Te hace pasar a puros y nada más. Y ahora, Junior tiene que volver a encontrar el juego que le hizo ganar en Río de Janeiro. Porque tras esa victoria han encadenado puras derrotas y empates con titulares y sin ellos también. No la veis Junior de Barranquilla que no quiero apresurarme con lo que voy a decir. Pero ya parece que fue flor de un día lo que pasó en Río. Y en este caso me parece que arman un mejor juego cuando no se sienten favoritos que cuando tienen que liderar el partido. A mí me huele que en el metro esto acaba en empate. Ambos equipos gozan de jugadores veloces, rematadores, bastante físicos. Y el día miércoles tenemos el guachipato contra The Strongers en La Paz. Y a ver, lo que jugó el Tigre durante el primer tiempo me dejó encandilado. Jugaban mejor que estudiantes. Y no exagero cuando les digo que hasta pudieron ir 2-0 arriba si los palos no jugaban en contra del Tigre. The Strongers salió a no esconderse en esos primeros 45 minutos. Parece ser que se conformaron con la victoria parcial y al final el pincha los metió a su área. Cosa que no había pasado en el primer tiempo. Y el empuje de estudiantes con Cetré como figura les terminan remontando el partido. Enfrente, guachipato que hasta la fecha han dado buena exhibición de fútbol. Respetando su rótulo del actual campeón del fútbol chileno. Teniendo un plantel de mucho menor fuste que sus rivales. Pero dieron batalla contra los dos favoritos del grupo. Sanguinetti ha curtido a su equipo. Y el Tigre no es de los cuadros que saque buenos resultados afuera. Bolívar si lo es. Yo me quedaría con un triunfo de guachipato. A las 7 de la noche el bolso recibe a Deportivo Táchira. El otro equipo mamahuevo que viene entregando la colita en la Copa Libertadores. Ahora tomaron 3 goles por parte de Libertad. Y su actualidad no dista mucho del Caracas Football Club. No están sosteniendo el nivel que los llevó a ser finalistas del FUTB 2023. Y enfrente nacional del que me quedaría más con el segundo tiempo con River. Donde el empate estuvo latente hasta que Colidio sentencia el juego con el 2-0. Fue un segundo tiempo donde el bolso arriesgó. Y fue mucho más al ataque pero dejando desprotegida su defensa. Para mí está más que claro que será nacional el que avance a octavos de final. Y no tendría que tener ni un sobrepase frente a Deportivo Táchira. De hecho, a Libertad lo domaron. Y ellos domaron a los venezolanos. El fútbol no funciona con esa lógica. Pero me da señales que Venezuela no irá a hacer nada a Montevideo. A las 7 de la noche y a esa misma hora Botafogo recibe a Universitario en el Engenau. Dicho sea de paso estaré presente en el partido. Río de Janeiro no es una ciudad que deje buenos recuerdos a la U. Nadie quiere acordarse de lo que pasó en el 2011. Y de momento, más allá del desliz que tuvieron contra Junior. No encadenaron tan malos partidos. Y hablo también del campeonato doméstico y también a Libertadores. Parece ser sí porque hasta la fecha gocen de cero puntos. Y caer con Liga de Ecuador en su cancha está dentro del margen de la derrota. Este partido con la U debería ser el encuentro que desentrañe a qué va a ser Botafogo en lo que resta de la Copa Libertadores. Se juegan su final con la U. El día más tarde, el Gumarelo recibe a River Plate en Asunción. Y al no haber más campeonato doméstico para la banda que acaba de perder con Boca. Seguramente van a salir por todo a buscar los tres puntos a Paraguay y River. Independientemente de los resultados que saca, se le suele complicar los juegos. Si no fuese por la intervención del Diablito Echeverry que es el que destraba los partidos. Pasó en Venezuela, donde tardaron una banda de tiempo en abrir el marcador hasta que Micho mete a Echeverry. A Nacional le convirtieron rápido con un golazo desde fuera del área de Echeverry. Después pasaron casi 90 minutos sin volver a aumentar. Y con los paraguayos seguramente será un lindo duelo. La pericia y porte individual del equipo millonario me convence más para darle el triunfo en Asunción. Y a esta misma hora, en la altura de La Paz, Bolívar recibe al Flamengo de Tite. De momento hay que decir que los primeros tiempos de Bolívar son más que formidables. A Palestino, el 34, ya iban 2 a 0 arriba. Con millonarios iban 2 a 0 arriba desde los 10 minutos. La dualidad brasileña de Sabio y de Acosta han rendido sus frutos para que el equipo altiplánico saque partidos adelante. Y de momento no aparece la mejor versión de Flamengo. Pese a toda la capacidad individual que maneja el rubro negro. Colectivamente aún no convencen y su mejor hombre casi siempre termina siendo Rossi. Que antes del partido con Millo se encadenó 9 partidos sin recibir anotaciones. O 10 creo. En ese marco Rossi debería ser importante para darle un respiro al FLA en el Hernando Siles. Porque si Flamengo gana o empata de visita será gracias a las manos de Rossi. Creo sí que Tite no va a ir a regalarse. Y sabiendo que el mejor boliviano de la actualidad está metiendo garrotazos a sus rivales. Si es un partido inteligente del FLA, el encuentro acaba en empate. Más ahora me iré con el tercer triunfo al hilo del equipo altiplánico. Y a esa misma hora el dependiente del Valle recibe a Palmeiras en Ecuador. Y con Palmeiras pasa algo similar que con el FLA. No, estamos viendo aún el mayor potencial del verdad. Sobre todo es preocupante la poca tirarse a defender. Así incluso sacan un empate del Monumental e incluso les terminan anulando un gol. Mas hoy en día pocos clubes pueden salir a jugarle el tubo a un equipo con tantas fortalezas técnicas como el tricolor Carioca. Deberían replicar lo que hizo Alianza jugando de local. Vamos a irle por el empate de todas formas. A esa misma hora en Chile, Cobresal estará recibiendo a Talleres de Córdoba. Que de momento iría con cero puntos si no fuese porque Barcelona les regala un penal en la primera fecha. Lo de Cobresal es poco y nada. Y digo poco porque ante Sao Paulo aguantaron hasta los minutos finales. Pero después terminan claudicando. Y obviamente su presente en el campeonato chileno es una exhibición de lo que están haciendo en la Copa Libertadores. Para mí claramente va a vencer Talleres de Córdoba. Y seguimos con Chile porque Palestino recibe a millonarios de Bogotá. Millos, que ahora viene de ganarle a Junior con todos sus titulares puestos encima. Ciertamente por cómo afrontaron el juego contra Bolívar. Nos deja una imagen bastante desdibujada del equipo embajador. Sobre todo en los primeros minutos donde ya tomaban tres goles en La Paz. Más por errores propios que la Cade claramente no perdonó. Y por otro lado, Palestino se me hace un equipo que sale mejor a defender el partido que a buscarlo. Contra Bolívar tomaron cuatro goles. Y ahora están en una situación en la que deben ganar o deben ganar. Es en ese marco que creo que Millos habrá cómo jugar con la intranquilidad del equipo chileno. Que para mí aquí los tres puntos se quedan con el azul. Y vamos al último partido del día jueves. Un partido entre dos equipos de renombre. Como Barcelona de Guayaquil y Sao Paulo en el Monumental. La coincidencia de ambos juegos del ídolo ecuatoriano es que deja escapar una victoria al minuto final. Paso con Cobresal. Paso ahora con Talleres de Córdoba. Y créanme que los brasileros muchas veces la meten en la última del partido. Es la jerarquía histórica de estos equipos grandes. Y en ese sentido yo tendría cuidado con el tricolor paulista. Que tuvo a James Rodríguez como su mejor figura frente a Cobresal. Y por el lado de Barcelona sería... Sería el colmo que dejen escapar otro partido al minuto final.